día de viaje hoy nos vamos a bogotá hey que más lectores luis me llega acá esta vez en el aeropuerto y es que hoy nos vamos para bogotá a ver una obra de teatro hace unas semanas pingüin random house nos invitó a los amantes de la obra de gabriel garcía márquez a ver la adaptación en teatro de una de las obras más importantes de gabriel garcía márquez en el teatro más hermoso y más importante de todo el país el teatro colón en bogotá así que allá vamos hoy ustedes me van a acompañar y además a otros encuentros muy interesantes que tengo en la capital del país así que yo, yo ahora? ustedes no saben lo feliz que estoy me acaban de dar la noticia y que voy a hacer tío mire mi hermanita este Este es el apartamento de mi hermanita y nos acaba de anunciar que va a tener un niño o una niña, no sabemos todavía, pero me dijo con esta camiseta, miren qué belleza. Y bueno, también estoy súper feliz, les voy a mostrar la vista que hay de Bogotá por acá. Ahí está, La Capi, hermosa, por allí es el centro que es donde tenemos que ir al Teatro Colón ahorita. Y eso también me tiene súper feliz porque el Teatro Colón es un teatro hermoso, maravilloso, que entre otras cosas está cumpliendo 129 años y por eso en parte es esta función especial del cual él no tiene quien le escriba, que va a ser dirigida por el director Jorge Triana, uno de los más importantes del país. Así que muchas cosas para estar felices, les voy a mostrar La Capi, les voy a mostrar el teatro, así que acompáñenme que va a estar muy bueno. Llegamos. Hola Juli, hola que va, bien, es que nos dieron un regalo, Juli, muestre el regalo, Maura. Para que lo sigan, a les bajar las cuentas. El libro, pasta dura, la colección de Penguin. Veía, ya dentro que más, un café, uy, que sea un café. Para que se termine el chiste. Que se está belleza. A ver, esto es... Una libretita. Ah, sí, la libretita del evento. ¿Nombre? Luis Mesa, Luis Miguel. Luis Miguel Mesa. Ajá, gracias. Sí, ella. Ahí está Juli, Anotelo y Edwin, que les tocó donde les toca a la gente importante, no como a mí que me tocó donde queda la plebe. Ahí está Juli. Bueno, así nos toca a los pobres. Sí, sí, sí. Aplausos. 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 Bueno, ayer estuvo ya la hora del teatro muy interesante. Muy genial. Hubo unas cosas que me gustaron, algunas que no. De eso les voy a hablar después. Pero ahora me estoy tomando este tíntico rápidamente porque me voy ya para el centro de la ciudad, a la Candelaria, a un café, donde me voy a encontrar con los clectores de El CLE, mi club de lectura. Está muy bueno. Súper feliz con eso, así que vamos al centro de la ciudad. Bueno, vamos re tarde para el club. Nos cogió súper el día y además nos han cancelado dos Indraider, dos carros. Vamos muy tarde, lo siento. Pero bueno, vamos a ver cómo llegamos y llegamos medio a tiempo. Estamos aquí esperando. ¡Voy! ¡Ah, ya llegó! ¡Voy, ya llegó! ¡Buenas! ¡Buenas! Bueno, ya termino el clé, están los clectores que se caen allá, por mi saludo, eh. Guau, porque voy a continuar allí, ustedes y no hablan. Bueno, vengo a contarles entonces cómo me pareció la obra de teatro. La verdad la pasé súper bien, el teatro hermoso, el teatro Colón, excelente escenario. El reparto, los actores de la obra también estuvo genial. Yo no sé mucho de teatro, pero me encantó que ellos interactuaran con los elementos de la escena, que cambiaran la escenografía, que modificaran el ambiente, eso me pareció muy interesante. Había actores colmenos muy importantes también, los personajes de los amigos de Agustín, súper charros, súper costeños, había vallenato, cosa que me encanta, por supuesto. Estuvo muy presente en la obra de Guau, mucho humor también en la obra de García Márquez, muy representada en la obra. Y bueno, también el personaje del gallo, que era un gallo real y fue muy usado, usado de una forma muy interesante porque, por medio de conversaciones entre el coronel y el gallo, como monólogos, se lograban adelantar ciertos asuntos de la trama, de ciertas escenas de libros muy buenas. En general, yo creo que la obra personificó mucho el libro, pues lo representó muy bien, la historia, los elementos como el humor, el ambiente costeño, la tensión política, el trauma y la angustia de los personajes por no saber y no poder comer. Pero yo creo que falló en algo muy, muy importante y tiene precisamente que ver con el tono general y esa angustia del libro. Hay una parte muy importante del libro, quizás la más épica, la más recordada y es ese final que les voy a leer. Y voy a usar esta edición que me regaló Penguin Random House ahí en la obra. Oh, qué linda, pasta dura. En esta parte está el coronel y su esposa discutiendo porque el coronel ya no quiere vender el gallo y están súper con mucha ansiedad y están muy preocupados con qué van a comer, no se sabe si el gallo va a ganar la pelea y con qué van a sobrevivir. Y en esta última escena del libro están precisamente en una discusión muy acalorada, muy enérgica, en donde la esposa del coronel desesperada le pregunta que qué van a comer y el coronel sigue empecinado creyendo que el gallo va a ganar la pelea y así van a salir de esa situación y entonces la esposa del coronel le pregunta Y mientras tanto, ¿qué comemos? preguntó y agarró al coronel por el cuello de la franela. Lo sacudió con energía. Dime, ¿qué comemos? El coronel necesitó 75 años, los 75 años de su vida, minuto a minuto, para llegar a ese instante. Se sintió puro, explícito, invencible en el momento de responder, mierda. Esa parte es fundamental en el libro, muy recordada, ese final lleno de esa carga de angustia, lleno de esa incertidumbre, lleno de esa preocupación, llena de esa rabia que han tenido y que han acumulado los personajes por todo lo que se narra en la novela, por todo ese incumplimiento con el pago de la pensión, por todo ese dolor, por el asesinato de Agustín, por toda esa incertidumbre que rodea al gallo, ese odio y ese amor y esa esperanza en él, que no se sabe si va a ganar esa batalla. Y es precisamente ahí el coronel todavía empecinado, porque el gallo va a ganar la pelea y van a tener con qué comer, pero la mujer lo duda y se pregunta si realmente el gallo puede ganar esa pelea y el coronel le responde con esa palabra llena de todo ese sentimiento, mierda, llena de rabia y llena de ese desespero. Es una palabra con una carga fundamental en todo el libro, pero que desafortunadamente para mí en la obra no se representó bien, porque al final en la obra el coronel dice esa palabra un poco burlescamente y se le pierde como todo ese significado que tiene, me parece a mí, en el libro. Esa angustia, esa rabia se transforma en la obra de teatro en risa, se transforma en una sátira, de hecho cuando terminó la obra muchos se rieron, el auditorio se rió, y me parece que eso evidenció precisamente que hubo ahí un desfase entre el significado en el libro y el significado en la obra. ¿Qué se puede hacer si no se puede vender nada? Entonces ya será el 20 de enero, el día de la pelea. El 20% lo paga en esa misma tarde. Si el gallo va, pero si pierde, no se va a ocurrir lo que el gallo puede perder. Es un gallo que no puede perder. No supone que pierda. Todavía falta 45 días para empezar a pensar en eso. Mientras tanto, ¿qué comemos? Dime, ¿qué comemos? ¡Mierda! 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 Muy desafortunado me parece a mí, porque eso me parece muy esencial en la obra, y no fue captado en la obra de teatro. Esa sí, para mí fue una falta de la obra, de todas maneras. Me parece que la obra es muy interesante, los invito a verla. Si están en Bogotá, vayan a ver la obra de teatro, vayan a ver esa interesante adaptación, que por demás, excepto lo que comenté, me pareció genial. Ya terminamos el CLE y ahora sigue que nos vamos a ir al centro, a hacer un recorrido por toda la Candelaria, a almorzar, a divertirnos con algunos de los miembros del CLE que estaban acá. Así que bueno, seguimos. ¡Chao! Bueno, así termina este fin de semana literario en Bogotá. Estuvo súper interesante el viaje con la presentación en el Teatro Colón, de El Coronel no tiene quien la escribe. Después la reunión con los CLEctores en el CLE semi presencial, súper feliz por haberme encontrado, haber conocido personalmente a CLEctores con los que había compartido lecturas durante un año virtualmente, a Julio que vino desde Perú allí en que estaba en Cali. Muy linda la coincidencia de que todos nos reuniéramos en Bogotá, así que súper feliz por eso, por este viaje. Espero que ustedes hayan disfrutado este pequeño vlog. Cuéntenme en los comentarios si les gusta este contenido, que a mí me gusta mucho, que es muy difícil de hacer, pero que creo que es fantástico. Nosotros nos vemos en el próximo video, yo mientras me quedo esperando mi avión, y hasta entonces, buena lectura. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!